Tienes que prepararte para la operación bikini, para una actividad deportiva, o simplemente quieres sentirte mejor a lo largo del día. Depilarse puede llegar a ser realmente caro, y a menudo lleva demasiado tiempo. Por eso existen los tratamientos de depilación láser DECA, con soluciones más avanzadas, como Alejandrita y Andy Yad, gracias a las cuales conseguirás una depilación segura, rápida, progresiva, permanente y adecuada para todo tipo de vellos y pieles. Además, con la exclusiva tecnología Moveo, para una experiencia aún más cómoda. Dí adiós a molestias como el vello fuerte, los vellos encarnados y la foliculitis. Da la bienvenida a una piel siempre tersa, para estar realmente cómodo en cualquier situación. ¡Gracias!